Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Y tu, tu eres el imán y no soy el metal, te voy acercando, voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Y ya, ya me está ajustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desdudarte a besos despacito, forma en la pared de tu laberinto Pese a que tu cuerpo sea de un malo grito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar, no suenas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo quiero enbalizar con delicadeza Pasito a pasito, suave a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es su ropa y cabeza, pero pa' montarla aquí tengo la pieza Y es la primera guitarra, es nuestro, tú es intriguoso En un lato Así Solido, sí Estamos recorriendo costa, tierra y selva Todo el Perú ¿Cómo dice? Pasito a pasito, suave a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo quiero enbalizar con delicadeza Pasito a pasito, suave a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es su ropa y cabeza, pero pa' montarla aquí tengo la despacito Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero que suba este beso despacito Forma la pared de tu laberinto, es el de tu cuerpo todo manuscrito ¡Sí! ¡A ver romper! ¡Qué rico, señores! ¡Para la gente de Norte! ¡La gente de Norte! ¡La gente de Norte! ¡Chino! ¡Chino Norte y Producciones! ¡Y la gente de Panamericana! ¡Y esta noche el chino lo vamos a hacer! ¡Despacito! ¡Señores!